No habrán candidatos que sean imputados en cuestiones de corrupción en las listas electorales del Partido Popular. ¿Se lo ha dicho la señora Castedo? Se lo ha dicho por activa y por pasiva, pero no solo a ella, sino a todos los miembros del partido. Ese es el aviso que acaba de dar el presidente valenciano Alberto Fabra a la alcaldesa de Alicante, a Sonia Castedo. Hoy ambos se han visto las caras por primera vez en Alicante, después de que ya han salido a la luz las escuchas por el plan Rabasa. Recuerden que en esos pinchazos el constructor Enrique Ortiz le ordena que cambie lo que tenga que cambiar para que un IKEA vaya a sus terrenos.